Nos encontramos en el puerto de Talcahuano, en donde se mantienen intactas las evidencias del tsunami provocado por el terremoto del pasado sábado. Como ustedes pueden observar, la fuerza del mar arrojó a varias y pesadas embarcaciones a tierra. Junto a nosotros también podemos observar un pesado camión que también fue virado. Aquí el drama humano que se vive es grande. Nosotros les hemos preparado un informe sobre cuál es la situación de este poblado afectado por el terremoto. Veamos. Como si fuesen de papel, el mar arrojó a decenas de embarcaciones a tierra. Arrasó con el muelle, instalaciones del puerto, vehículos y viviendas. El agua ingresó unos 300 metros tierra adentro. Todo quedó destruido y desperdigado por las calles. En el ambiente se percibe un fuerte olor a pescado. Así fue devastada Talcahuano, un poblado industrial y de pescadores de 200 mil habitantes. Esto es una pena porque uno nacía aquí en este pueblo y nunca uno pensó en lo que va a pasar en este pueblo. Los pescadores fueron sorprendidos por el tsunami durante su faena. Muchos desaparecieron. El mar se los tragó. Aquí hay compañeros fallecidos, gente desaparecida, que nadie aquí en Talcahuano ha dicho la verdad. Aquí en Talcahuano llegaron lanchas chicas de 12 metros hasta 15 metros que estaban operando y estaban con carga adentro con su gente. ¿Y quién se ha preocupado de esa gente? Hay barcos hundidos. Al igual que en otras poblaciones afectadas, aquí no hay servicios básicos, comunicaciones, agua ni alimentos. No tenemos agua, se lo están enfermando los niños, no tenemos comida, alimento, nada, nada, nada. Está todo concentrado allá. Se deben hacer largas filas para obtener un poco de agua repartida en tanqueros por los militares. Hay quienes utilizan hasta el agua de los esteros. Todo en medio del temor de nuevas réplicas. Todavía estamos con miedo, con harto miedo. En la noche no dormimos, estamos toda la noche pendientes, aparte de que con todos los malos que andan asaltando. Aquí también comercios y viviendas fueron saqueados. Los militares patrullan la ciudad.